jaja si que no sabes venga cuando me comis la polla a las 8 asi me tengo que ir porque mas vale que me deis vuestros canales eh cogeros el miget vale si lo que tu quieras no cogeros uno igual que todos macho que vale si hijo si el miget este seguro no me toque ir los huevos que si que si cogetele cogetele de que color amarillo ya lo estas copiando que te lo cojas tu amarillo que hijo de puta chaval es que eres tonto wiki y para que te lo coges rosa y al final lo voy a pillar al miget tio que se ha cojido la la mierda tu bah no mola esto eh mira tu ostia que dificil es esto que esta es normal que se nos pasa al punto tio que me matas que no se puede yo no controlo esto tu lo controlas ah vale ahora mira tu es que eso corre que da gusto me cago en la puta te coges una avioneta te hicimos almillet coño mirale te vas a comer una farola calla tu idiota es retarde mirale por ahi tu almilleta pajarillo de rosas que complicado es esto tio madre mia como corren tu esto es que les pillo es que aqui se le ocurre coger una avioneta es que no lo entiendes que te da coño rosa es que me ha cojo almillet te da rosa que haces weque es una niña esta eh la wika al agua al agua al agua al agua mira como pasa los tractores por arriba hola el punto como caes tu que no pongo en el punto tio que es normal mira el wiki que malo que nooo yo no puedo tampoco tio que malo olad lo tanto le antono tu que dices si quieres asiendo piruetas ya vale que piruetas te voy a dar cuando te tengas cerca anda , esa que dices te esta pimandes de un piti paras tu del punto ya cabrones claro cabrón pese si renaces y apareces enfrente nooo se la moja es normal Tú, que no me sube, tú, la avioneta ¡No, no, no, no! ¡No me sube! ¡No me sube, colega! ¡Buah, esto es la risa, tú! Sí, la risa es lo mío, que no he pillado el punto porque no sube la avioneta ¡Toto! Flipas ¡Buah, yo tengo que dar la vuelta entera! ¡Buah, mira! Tú, Wic, no te pareces el punto porque no me hagas la risa, tú Eso sí que es la risa ¿Qué punto? Que salís justo debajo, ¿tabes? ¿Qué punto? No sé uno que hay ahí Lo ha pillado, lo ha pillado ¡Hombre, pero si hay que ir recto, no más! Una polla con una cebolla ¡O bueno! ¿Qué hace el viejo este, tú? Pero vete a escupir ahí a tu señora madre, ¿qué dice este? ¡No, la cara tú! ¡No sé tú! ¡Calla! Somos unos profesionales de los medios de comunicación ¡Estas cosas no se pueden hacer! ¡Pikacho! ¡No, venga, que eres un novita! ¡No, venga, dice! ¡Venga tú, que te vayas! ¡Qué haces! ¡Es que eres tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puede de mi mundo, tú! ¡Estirio, ¿dónde está? ¡En mí! ¡Otra vez! ¡Me volveré a enganchar! ¡Venga, a ver que yo te engancho! ¡Que vene! ¡Que vene! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy haciendo un picado! ¡Porque soy un chulo! ¡Hala! ¡Menudo gordo! ¡Mírale! ¡Tú por qué fumas, Alex, para hacerte chulo! ¡Para hacerme chulo! ¡Como Ernie! ¡Aquí se me hallo! ¡Es verdad! ¡Pero no saltes en este punto! ¡Entonces si ya quieres ir a la risa tú! ¡También! ¡Joder! ¡Tengo que dar toda la vuelta! ¡Mírale tú como va! ¡La mariposa! ¡Oh! ¡Olo, olo! ¡Mira aquí! ¡Pero el otro, tú! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Esto es para maniobra, eh! ¿Me he controlado a Versaerius aquí o qué? Ernie, como me choque contigo, te reviento la vez, eh! ¡Ja, ja! ¡Qué por ciento! ¡Oh! ¡La mina, la mina! ¡Uy, la mina, la meta! ¡Carajo, la mina! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, qué hijo de puta! ¿Cómo me ha puesto esto así, tío? ¡Pero si te voy a ganar a Ernie! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué haces! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué haces, tío! ¡Háganle a Ernie! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo creo! ¡Qué malo! ¡No me lo creo, no! ¡Tú eres más tonto que tres, Juecky, hijo! ¡Eh! ¡Es un arma! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo no le he tenido una avioneta, tú! ¡Que no se ha ganado con un P-T-I-S-U-I-V-E, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pateces! ¡No me lo puedo creer, tú! ¡Y yo no le he tenido una avioneta, tú! ¡No, mejor tú! ¡Que lo que es que es! ¡Que lo que es que es que es que es una avioneta de pedales, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era una a la delta! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo he tenido una avioneta de pedales, tú! ¡No me lo he tenido! ¡No me lo he tenido! ¡No me lo he tenido!